Buen día a todos, mi nombre es Fernando Genta, soy pesquisador de la Fundación Oswaldo Cruz en Río de Janeiro, de Laboratorio de Bioquímica y Fisiología de Insectos. Bueno, el objetivo de esta charla es presentar el último trabajo de nuestro grupo de pesquisa, que va a ser publicado en la revista de la Academia Brasileira de Ciencias, y se intitula Inhibidores de Beton-3-glucanasas en algas marinas brasileras. Es un trabajo que fue realizado por la excelente estudiante de doctorado Taina Ferreira, con la ayuda de los profesores de la Universidad Federal de Santa Catarina, José Barufi y Paulo Horta, y también con la parcería de la doctora Daniela Castro de nuestro grupo de pesquisa. Bueno, voy a empezar hablando un poco de los conceptos básicos, lo que son Beton-3-glucanasas. Beton-3-glucanasas son enzimas, son hidrolasas, que realizan la hidrólisis de Beton-3-glucanas, que son polisacáridos, formados por glucosas, que están ligadas por ligaciones glucocídicas del tipo beta, entre los carbonos 1 y 3. Entonces, las Beton-3-glucanasas, al romper estas ligaciones, generan oligosacáridos, acá está un ejemplo de la lámina hidriosa, que son hidrolizadas, por su vez, por enzimas que se llaman Beton-3-glucanasas, o glucocidases, que liberan al final del proceso de digestión la glucosa. O sea, las Beton-3-glucanasas son enzimas fundamentales para organismos que degradan estos polisacáridos y los utilizan como fuentes de carbono, fuentes de energía, absorbiendo glucosa al final del proceso. Durante los últimos 20 años, yo y mi grupo de trabajo estudiamos Beton-3-glucanasas en diferentes modelos, diferentes insectos, en cucarachas, langostas, térmitas, mariposas, en gorgojos, y también, últimamente, en insectos vectores de enfermedades, como el flebótomo, el Lutzomia longipalpis, que es el transmisor de Lichmania, y la mosquita Idis-Aegypti, que es el transmisor de diferentes virus, como dengue, zika, chikungunya, etc. Lo que observamos en estos insectos es que las Beton-3-glucanasas son enzimas extremamente activas en el intestino, y lo que pudimos demostrar es que estas enzimas participan en la digestión de Beton-3-glucanas en la pared celular de fungos y células vegetales. Las Beton-3-glucanas son polisacáridos, que son clasificados como hemicelulosas, en se tratando de células vegetales, y son uno de los principales constituintes de la pared celular de fungos. Entonces, lo que nosotros creemos, y pudimos mostrar en algunos ejemplos, es que estas enzimas, al degradar las Beton-3-glucanas de las paredes celulares, tanto de fungos y de células vegetales, en insectos que se alimentan de hongos o de plantas, son fundamentales para el rompimiento de la pared celular, y para que los insectos obtengan los nutrientes intracelulares. Entonces, estamos hablando acá de las proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos de reserva, lípidos, de tal forma que al participar del rompimiento de la pared celular, de las células del alimento, estas enzimas son estratégicas, siendo muy importantes para estos organismos. De forma que si se pudiera encontrar inhibidores de esas enzimas, con el objetivo de inhibir las enzimas en insectos, tendríamos una forma de control bastante interesante a través del bloqueo del proceso digestivo. Bueno, lo que, entonces, empezamos a pensar en buscar inhibidores de Beton-3-glucanasas, y esa no es una idea, esa no es de forma alguna una idea nueva. La busca de inhibidores de Beton-3-glucanasas tiene un paralelo bastante importante en otras enzimas digestivas de insectos, para las cuales también se encuentran inhibidores, especialmente en plantas. Entonces, un paralelo que puede ser hecho es entre insectos que se alimentan de plantas y plantas terrestres que producen amido como su principal polisacárido de reserva. Lo que se observa, lo que se observó en los últimos años, es que los insectos producen amilasas digestivas, tratando con la función fisiológica de digerir el polisacárido de reserva, y las plantas, como forma de defensa, producen inhibidores que son bastante potentes y específicos para la enzima, inhibidores de amilasa, de forma a bloquear el sistema digestivo del predador, del fitófago. Y un grupo de pesquisa en Rusia, hace entre 20 y 30 años, imaginó que podría pasar una cosa parecida en ecosistemas marinos, haciendo un paralelo, pensando que acá tenemos un organismo que come algas, entonces estudiaron moluscos, que producen Beton-3-glucanasas digestivas, que tienen como función fisiológica degradar la Beton-3-glucana de algas, y ahí es importante destacar que en algas pardas, la Beton-3-glucana es el principal polisacárido de reserva. Entonces, es una situación bastante parecida con lo que se observa en insectos y plantas terrestres. Y como respuesta al ataque del molusco, la alga produce inhibidores de Beton-3-glucanasas, que son bastante específicos y bastante potentes, inhibiendo, interrumpiendo la actividad de la enzima digestiva del predador. Entonces, con ese conocimiento, decidimos investigar si sería posible encontrar inhibidores de Beton-3-glucanasas en algas marinas brasileras. Entonces, esa pregunta es relevante porque el sistema que fue estudiado por los pesquisadores rusos es completamente diferente. Estamos hablando de algas pardas en un mar, en el mar de Japón, un mar bastante frío, y también con interacciones específicas entre algas y burbúscos. Entonces, vale la pena investigar si lo mismo pasaría en algas de la costa brasileña. Y además, con la perspectiva de usar esos inhibidores para inhibir las Beton-3-glucanasas de insectos. Entonces, iniciamos nuestro trabajo colectando algas pardas en la costa brasileña. Esa colecta de algas fue realizada por los profesores de Santa Catarina, José Barufi y Paudo Horta. Colectaron las algas esas en Arrayal de Ayuda, que es una ciudad en la costa del estado de Bahía. Y clasificaron cuatro especies, obtuvieron muestras de estas cuatro algas, Padina gimnóspora, Colpomenia sinuosa, Lobófora y Dictiota. Las muestras fueron colectadas, guardadas en sílica gel, deshidratadas, por tanto. Y después de su clasificación, fueron enviadas para Río de Janeiro, a donde fueron realizados los experimentos. Inicialmente, nosotros hicimos estratos de esos tecidos de alga en tres tipos de solvente. Usamos tampón buffer fosfato, etanol puro, absoluto, 100%, y etanol 50%. Esos tecidos de alga fueron macerados en nitrógeno líquido y el polvo que se forma después de esa maceración fue... se suspendió en los tres solventes. Esa suspensión fue mantenida por tres días en temperatura ambiente, en el caso de los estratos etanólicos, o en heladera a cuatro grados, en el caso del tampón del buffer fosfato, para evitar crecimiento exagerado de microorganismos. Después de esos tres días, las suspensiones fueron centrifugadas y el sobrenadante se colectó y se congeló. Y eso fue lo que fue usado como fuente de inhibidor. Los ensayos de inhibición fueron bastante simples. Se usó como sustrato la laminarina de laminaria digitata. La laminarina es una beta-1-3-glucana, que es muy utilizada para ensayos de beta-1-3-glucanasa. La enzima que usamos fue la beta-1-3-glucanasa de tricoderma. Es una enzima comercial que se compra. Tanto el sustrato como la enzima fueron compradas de sigma. Y la técnica para detectar productos de la enzima fue la técnica de detección de azúcares reductores. O sea, productos de degradación, azúcares pequeños generados por la enzima. Entonces, ahí se usaron los reactivos ácido diniclosalicílico o ácido bicincionínico. Es un ensayo que realizamos en el laboratorio en máquinas de PCR que se adaptó. Eso está publicado en la referencia a esta. Bueno, acá un ejemplo. Es un ensayo bastante simple. A lo largo del tiempo se mide la absorbancia. que corresponde a la formación de productos de azúcares reductores. Y en la presencia del estrato de alga lo que se espera observar es una actividad menor. Y en el paper mostramos tanto la actividad de los controles como la actividad de las preparaciones incubadas con los inhibidores de algas. Y se calculó el porcentaje de inhibición. Bueno, el primer conjunto de resultados que voy a mostrar es lo que se obtuvo con colpomenia. Acá entonces tenemos las diferentes muestras que fueron preparadas con diferentes cantidades de tejido en diferentes solventes. Y lo que se observó con colpomenia, no observamos inhibición. Entonces voy a concentrarme acá en los datos percentuales. No observamos inhibición en estratos etanólicos. También no observamos inhibiciones en preparaciones con buffer. Pero observamos una inhibición con estratos preparados con etanol 50%. Entonces eso sugiere que tenemos acá un inhibidor que se puede obtener y es estable en estratos con solvente, con etanol, pero que debe tener un carácter hidrofílico. De tal manera que el etanol puro no es un buen solvente. Siguiendo el análisis, los datos de Dictiota, lo que observamos, también no observamos inhibición con buffer fosfato. Eso fue una cosa que pasó con casi todas las muestras. En los primeros testes que hicimos con las diferentes algas, observamos que el tampón fosfato no fue efectivo en recuperar esos inhibidores, de tal manera que lo abandonamos. Paramos de hacer los experimentos con buffer y concentramos en los estratos con etanol. Y lo que observamos con Dictiota, inhibiciones tanto con etanol puro, cuanto con etanol 50%, lo que sugiere que en este caso tenemos un inhibidor o una mezcla de inhibidores, o un inhibidor un poco más hidrofóbico. Después de eso, bueno, los datos con lobófora. Seguimos con los datos con resultados negativos. No se obtuvo inhibición con buffer. Pero acá se obtuvo una inhibición bastante importante con estratos etanólicos. Una inhibición menor con etanol 50%, lo que sugiere que lobófora tiene inhibidores en buena cantidad y esos inhibidores serían más hidrofóbicos. Y para padina gimnóspora, también observamos inhibiciones bastante significativas con estratos etanólicos, etanol 50%, y no se observó nada con buffer. Acá vale la pena destacar que las inhibiciones con etanol, con los estratos que se hicieron con etanol, tienen más o menos el mismo valor que se obtuvo con lobófora, pero una cosa importante que observamos acá es que todas las muestras colectadas de padina generaron datos importantes de inhibición, lo que nos hizo pensar que esta tal vez sea una alga, una mejor especie para seguir con los estudios. Y acá también tenemos que destacar que también estamos tratando con inhibidores que tienen una naturaleza hidrofóbica. Eso es bastante coherente con la naturaleza de interacción entre beta-1-3-glucanasas y su sustrato, la beta-1-3-glucana, la laminanina. La mayoría de las interacciones que la enzima hace con el sustrato se da por interacciones hidrofóbicas entre la cadena del polisacárido y el sitio activo de la enzima. Entonces, es coherente imaginar inhibidores con características hidrofóbicas. Bueno, una rápida discusión de estos datos. Se observó entonces que los inhibidores esos se recuperan mejor en etanol, lo que sugiere que sean hidrofóbicos. Hay una discusión en la literatura si esos inhibidores serían proteicos o azúcares. En nuestro caso, nosotros creemos que sean proteicos. Hicimos simulaciones de la cantidad de azúcares que serían recuperadas en esas muestras, considerando la cantidad de alga, el volumen de solvente, etcétera y tal, y la suminidad de esos azúcares que es bastante pequeña y es muy poco probable que sean azúcares. También vale comparar con los estudios que fueron hechos por los rusos que ahí muestran sin ninguna duda que esos inhibidores son proteicos y no oligosacáridos o fragmentos de beta en preglucana o monosacáridos que pueden por alguna razón ligarse a las híbridos razas. Entonces, tenemos una buena chance de estar trabajando con inhibidores proteicos, lo que es muy interesante desde el punto de vista biotecnológico. Vale decir eso porque se podrían producir en sistemas recombinantes, en grandes cantidades, etcétera y tal. Bueno, también acá destacamos la grande diferencia que se observó en algunos casos entre muestras parecidas de la misma alga. Eso puede pasar por trabajar con diferentes partes de la planta o por plantas colectadas en diferentes condiciones fisiológicas. Entonces, lo que se sabe es que en diferentes estaciones del año se observan diferentes cantidades de beta en preglucana de reserva en la planta y diferentes cantidades del inhibidor producidas por la planta al mismo tiempo. También se observa un efecto del ataque. Entonces, algas que están siendo atacadas por moruscos o crustáceos o por algún predador pueden estar produciendo una cantidad más grande de inhibidor. Entonces, esa puede ser la principal, bueno, dos importantes causas, bueno, dos o tres, de la variación entre las muestras que colectamos. Y, de manera general, lo que concluimos es que padina gimnóspora parece ser la mejor fuente para obtener inhibidores y para seguir con los estudios. Empezamos a realizar los estudios de inhibición con enzimas de insectos. no tuvimos en un primer momento mucho suceso porque usamos como modelo las enzimas de Lutzomia Longipalpis que es un flebótomo muy pequeño. La cantidad de enzimas que se obtuvo de ese insecto es muy poca. No es suficiente para hacer screenings adecuados. Y lo que imaginamos es que o vamos a trabajar con insectos más grandes como Tenebrio o Periplaneta o trabajar con enzimas recombinantes producidas en sistema heteródromo. Lo que sería más adecuado si pensamos en inhibir las enzimas de mosquito o de flebótomo. Bueno, entonces las conclusiones del trabajo este es que es posible recuperar estos inhibidores de algas brasileras. Los estratos etanólicos es la mejor estrategia para obtenerlos por lo menos de los que testamos y además tenemos un buen candidato para seguir con los estudios que es la alga padina gimnóspora. Bueno, agradezco a la atención de todos los que están asistiendo y también quiero agradecer a los colaboradores los profesores de Santa Catarina José Barufi Pado Horta la doctora Daniela Castro de nuestro laboratorio y al equipo de laboratorio también quiero agradecer a los financiadores Fundación Osvaldo Cruz FIO Cruz FAPERGI de Río de Janeiro y las agencias brasileras SNPQ y CAPES muchas gracias a todos por su atención y a la p que qu a a a a a a a a a Gracias por ver el video.